Si mi historia es papel Yo debí escribir desde el alba hasta mi atardecer Y gritar, ignoraré Falta mucho para el recorrer Y gritar, ignoraré Falta mucho para el recorrer Si saliera a volar por los cielos Y gritar a los vientos ¿Quién soy? Y gritar, ignoraré Pero el aire me sube hasta el sol Y gritar, ignoraré Solo sé Pero el aire me sube hasta el sol Yo no soy el que fui Ni seré quien soy ahora Solo sé Que mi amor Duerme intacto en mi corazón Solo sé Que mi amor Duerme intacto en mi corazón Duerme intacto en mi corazón Me siguiera Me siguiera de atrás Y borrara los pasos que doy Y gritar, ignoraré Y gritar, ignoraré Como vuelve en mi corazón Como vuelve en el día la flor Cuando no hay palabras Ni explicación Y no existan sentido y razón Y gritar y cantaré Como cantaré Como cantaré En su vuelo el gorrión Y gritar y cantaré Como cantaré En su vuelo el gorrión Yo no soy Yo no soy la que fui Ni seré quien soy ahora Solo sé Que mi amor Duerme intacto en mi corazón Solo sé Solo sé Que mi amor Duerme intacto en mi corazón Solo sé Duerme intacto en mi corazón Gracias 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 Gracias